Desde que llegó el pasado domingo, ¿qué le ha tocado hacer como parte de ese grupo de voluntarios que vienen de Israel? Bueno, hemos estado trasladándonos. Hay muchas áreas de trabajo. Hemos estado en los hoteles donde se están hospedando los familiares de los desaparecidos. También hemos ido a los hoteles donde están los sobrevivientes de ese edificio que evacuaron, la parte que tuvieron que evacuar. También fuimos al sitio del colapso del edificio. Y andamos, también hay un community center donde se está quedando gente. En todos esos lugares estamos tratando de dar nuestro apoyo de la manera posible. ¿Qué tipo de apoyo, por ejemplo, ofrece usted? Además acompañada por Lucy, decía, ambas están certificadas. ¿Qué tipo de apoyo también da Lucy en estos centros donde ha estado? Por ejemplo, sobrevivientes, familiares de víctimas o de desaparecidos. Bien, entonces nosotros somos de la unidad de psicotrauma de United Atzala de Israel. Yo específicamente soy la coordinadora del programa Canino dentro de la unidad de psicotrauma. Lo que nosotros queremos hacer es brindar apoyo emocional, estabilización emocional y dar apoyo a todas estas personas que han sido afectadas por esta tragedia. Por eso le preguntaba también qué tipo de apoyo puede dar en medio de estas circunstancias. Uno no está definitivamente preparado, incluso culturalmente, para abordar la muerte. Y más lo que puede ser la desaparición. Ahí hay incluso todavía mayor dificultad para cerrar lo que puede ser un proceso de duelo, un ciclo de duelo. Entonces, ¿qué tipo de apoyo psicológico da usted? ¿A qué recurre como especialista? Sí, definitivamente es una situación muy complicada. Como dijo usted, no podemos directo preparar a una tragedia que ya pasó, sino que es algo que está ocurriendo ahorita. La incertidumbre mata. Definitivamente es muy difícil vivir con una incertidumbre. Por el otro lado, esta misma incertidumbre es la que le está dando muchísima fe y esperanza a los familiares. Yo llegué a ver una comunidad fuertísima, súper unida, dispuesta a hacer lo que se les pida para lograr encontrar a sus amados y saber qué es lo que está pasando con ellos. Y nosotros lo que tratamos de hacer es brindarles apoyo. Creo que lo que más les ayuda en estos momentos es ver que nosotros vinimos desde tan lejos para estar con ellos, para ayudarlos con lo que necesiten y para brindarles el apoyo que necesiten. ¿Cómo han abordado, por ejemplo, a este grupo de sobrevivientes? Así es, es muy difícil. Más que las diferencias entre los diferentes grupos, ha sido un trauma para todos. Ha sido algo, como usted dijo antes, que nadie estaba preparado para experienciar algo así. Unos conocen a otros, entonces también si se salvaron, no pueden no dejar de pensar en las otras personas que no se salvaron. Y la simple presencia, el abrazo, el acaricio al perro que solo viene a darles apoyo, a buscar amor y a brindarles una sonrisa, es exacto lo que necesitan en estos momentos. De hecho, cuando, por ejemplo, hablan de que ambas están certificadas, Lucy, ¿cómo es entrenada? Porque están entrenados para, por ejemplo, estas situaciones traumáticas. ¿Qué es lo que se le enseña, en este caso, a un animal como el perro? Bueno, pues ella desde que nació, yo la escogí buscando las cualificaciones de personalidad que necesita para poder trabajar conmigo en esta área. Desde que nació, la estuve preparando tanto a ruidos fuertes, escenas caóticas con mucha gente. No era una perrita que se queda en la casa, sino que la llevo conmigo a todas partes, que está expuesta, que la gente ajena la toque. Y muchísima sensibilidad a los seres humanos. Puedo decirle que yo siento que tiene un sexto sentido y que sabe reconocer necesidades. Cuando yo llego a una crisis, la que me dice a dónde ir es ella. Ella me lleva y donde caemos siempre es la persona que necesitaba nuestra ayuda en esos momentos. Justo me estaba diciendo mi colega que estaba muy impresionada como de repente ve que Lucy se acerca a alguien y a los cinco minutos me ve a mí abrazando a la persona y brindándole apoyo, mientras que esa misma persona está acariciando a Lucy. Entonces es una cosa muy bonita que pasa. Lucy brinda al momento que uno toca a Lucy y el pulso y el heart rate bajan, la persona se tranquiliza. Yo no me acerco preguntando cosas difíciles o poniéndola en una situación más difícil de la que está, sino que un ser que no juzga, que no pregunta y que no hace nada, solo busca amor, solo busca acaricios. Entonces de repente esas personas que están en una crisis tan difícil pueden de repente dar a otro. Y solo con eso ya sonríen y logran abrirse y compartir qué es lo que les está molestando en esos momentos. Me queda también la inquietud de saber por qué se dedicó a esto. ¿En qué momento sintió que esta era, digamos, su dinámica de vida, de ser asistente desde el punto de vista psicológico de personas en situaciones traumáticas? Pues empieza con que yo vengo del área de educación y el área de arte judío. Esas son las cosas que me interesaban. Después llegué a estudiar terapia por medio de animales. Tengo mi cuñado y mi marido que se dedican como médicos en esta misma organización de voluntarios. Y el simplemente ver tragedias que ocurren, crisis que ocurren y que yo tengo la manera especial de dar de mí para que esta crisis sea un poquitito menos difícil para alguien, me vale la pena. Entonces eso quiere decir que puedo a los nueve meses de embarazada a las doce de la noche salir de la cama para ir a ayudarle a alguien. Y 100% lo vale.